En el Valle del Cauca, el INVIDIA se entregó obras con participación comunitaria en el marco de la gestión social del proyecto Buga Buenaventura. Cerca de 36 mil habitantes del municipio de Agua salieron beneficiados con el mejoramiento de plazoletas, parques y escuelas, y además la construcción de más de un kilómetro de Placabuella. Estas obras se desmarcan en el pilar de la justicia social que promueve el gobierno del presidente Gustavo Petro, con una inversión superior a los 6.500 millones de pesos. Los habitantes de las comunidades aledañas al proyecto Buga Buenaventura, donde el Instituto Nacional de Vías está cerca de terminar los trabajos, completando la construcción de 9 kilómetros de doble calzada, tienen motivos para celebrar. La entidad, gracias al impulso del director general Juan Alfonso Latorre, entregó obras en el marco de la gestión social que beneficiarán a 36 mil habitantes de los corregimientos de Lobo Guerrero, Zabaletas y cinco veredas del municipio de Agua. Se trata del mejoramiento de la institución educativa Camilo Torres, del corregimiento de Lobo Guerrero, para el beneficio de 491 estudiantes, además de la construcción de la cancha múltiple de la vereda de La Guaira, y el mejoramiento de la plazoleta de Bolívar y tres parques del municipio de Agua. ¡Gracias!